¡Se afirma el rengón! ¡Vamos, Rantún! ¡Muchas morosas libres! ¡Son de sentada! ¡Son de sentada! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos dice como suena! ¡Vamos arriba en la casa, mi la alina! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Me divierto, me alegro, sube mi dopamina Eres argentino, se ve en la rima Pues entonces drogas a una mujer Entiendes, es un calambur Porque eres un dopamina Así que ya viene, esto es más arriba Aviento la masa y eso, es más arriba Así que la rima es consecutiva Vamos a ver si tu barco no se queda a la deriva Pero bueno, sabes que yo ya vengo y parto al rata No tiene ni nivel, te juro, palabras agatas Yo no soy de Argentina, puta rata Pero cuando esté grande, tendré un mar de plata ¿Cómo ves si no tiene ni habilidad? Si tampoco en el freestyle tiene versatilidad Es cierto, esto no es compasión Es la pasión de Cristo, no tienes la pasión No hay dinero, eres freestyler Tu mar del plata, humo, weed Esos son los buenos aires Así como quiera que se despapa El señor las tortugas, ves, es buena una rata No es sprinter, se el, ni es el cisne Pero este lo ve y se spin, se Llegas a la escena tan querido Segura guerra mundial, tú eres un tan querido Sí, pero lo tengo que decir En esta batalla, este pendejo no me aguanta sobre el free De Buenos Aires, esa mierda es así Mis buenos aires, todo lo disfruta en Chernobyl Como vi, si sabes que en esto tiene la rata No tiene ni nivel, te juro que este no la cata Ves que este ya lo mata Aunque seas de Chernobyl, en la batalla no te plantas Y este sí la cata, que no puedes hacer Así que remuestra el momento, tú te puedes crecer Es oportuno, mejor piensa en los 43 Antes que pienses en Ale al 51 Por lo de Chernobyl, y esto es lírico Chernobyl, en frente de un pinche químico Esto es clásico, su chiste ácido Es como el PH, pasa básico Ay por favor, si este güey este es un fruto No tiene habilidad, te giro, te dejo de luto Estás entrando ahorita en mi culto Del área 51, era de los que corría como Naruto Y dime qué va a pasar nena No tiene nada de estilo en esta condena El área 51, esa mierda no me envenena Porque tú te atrapaste dentro de mi reloj de arena Un aplauso, manda un aplauso Fuerza este ruido, gente Pues están listos En 3, 2, 1 ¡Éplica! Este güey no me aguanta en el freestyle Has tocado muchas puertas Están dentro del mundo de Caroline De Caroline, pero eso es lo que espero Buenas tardes, haz la palabra del señor Cancerbero Pero vieron lo que este güey aquí ya está dando Espero, espero y morirá esperando Esperando, pero eso que condena Un boxeador y sombras, eso espera Ay, pero en esto ya te vas, condena Yo soy alcapone, nado con tiburones en Alcatraz Alcatraz Y acá nadan con cocodrilos ¿Entiendes, Vidales? Acá atrás Aquí nadan con cocodrilos Pero este rapero no se afiló el colmillo No me afila el colmillo y que destroza Cien me dicen a mí que soy un vampiro morsa Pero no tiene reflejo Es un vampiro el güey Se está mirando al espejo Me estoy mirando al espejo Y solo veo al Vidales atrás de mí Al Chile, está rependejo Y yo soy como el B Este B Pero nunca es complejo Pero a este yo le gano Es el B El B, yo el B de los aldeanos Aldeanos, pero ya se ve Y tu ano la tiene la aldea Claro que sí, men Sí, pero no lo está entendiendo Y yo me siento como Itachi Tu aldea estoy destruyendo Eres Itachi, entienda Yo, el que tiene, tiene que la atienda Pues este que la atienda Ay, pero este no tiene brote No es la tienda Pero a este pendejo Le estoy dando jabón sote Como que no tengo brote Y soy en la instrumental Si soy del COVID Ve, como me hago viral Pero eso no es así No tiene el brote Pero mi talento viene desde la raíz Desde la raíz y no das nada La raíz en el gimnasio Ves, es la raíz cuadrada Pero sabes que este güey no se regresa Está dentro del gimnasio Pero en batallas no pesa En eso Preparatransmisión Gente A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Un fuerte ruido para nuestro